Yo soy Martínez, el TikToker trinque ¿Quién es? Hola perris, ¿cómo están? Adivina quién acaba de llegar Tu peor pesadilla ¿El TikToker es copia de ribaza? Mucha gente me ha dicho Hasta engordado Pero nadie me ha dicho Te invito a apoyar el abrazo Una falta de respeto con los reos Bueno, ya que mucha gente me ha dicho Que bueno, bueno, he engordado una poca Lo bueno es que me ha crecido el... ¡No! ¿Qué hijo de la gran puta? Concuerdo mi estimado buena macúa Esto da asco Tampoco me cuentes tu vida, crack Esto aún no acaba Está de mal en peor Prendete, mierda, prende ¡Ay, icónica! Y tiramos el hot dog ¡Ya es puta! Y esperamos que se... ¡Sankoche! Está hirviendo esta mierda ¿Qué ve? Lo voy a sacar Pero con pinza fue buena ¡Ah! Se me cayó con chismar ¡Coronavirus! Me voy antes de que me acabe Matando a la verga ¡La verga la vida! ¡Rucha! ¡La verga! ¡No! 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 Gracias por ver el video.